Música Música Esta es la casita de los pájaros que hizo Jesús, la misma buena Pérez. Ahí está la comida, ahí está la paja, están hechos materiales, por aquí está el papel, por aquí está esto para no caer y por aquí está la puesta para entrar. Por aquí está la comida, son las semillas y por aquí está para tener y para comer. Y está hecho esto por Jesús el Youtuber. Suscríbete y verá la campanita de Youtube. Música Música Música